Bueno pues jóvenes, vamos hacia adelante con música, saludos a la El Bonis y los aliados de La Colmena que ya nos acompañan, que bueno que están con nosotros, un saludo a la gente que está bailando y gozando con nosotros en esta ocasión Vamos a mirar lo siguiente, lo que tenemos preparado en la cabina de sonido, la cumbia con el ritmo y el sabor de Colombia, como me gusta este acordeo sabroso para pues de declararse a la gente que está presente con nosotros, como siempre, mi canal Juanito Claro que sí, mi video filmación es bello en el bar de Depito y me ha dejado el Oliver Sí señor, un saludo para él, el esencial, que bueno que están con nosotros Vamos a bailar este tema, que tenemos dici preparado en la cabina así es que pues, vamos a bailar una cumbia con la guardiola Colombia Esa noche para bailar Vamos agarrando pareja una cumbia sabrosa Esa noche para ti Perraco Ay yo me meto, yo me meto Y yo me meto Y yo me meto Saludo para los drag angels Y yo me meto Y yo me meto Y yo me meto Y yo me meto La Banda Santa Mariano Matrieta Kissellones graciosos y balones Villaraceni ¡Ey, ey! Ándale para los trascuelos ¡Ey! ¡Venga al acorde! ¡Sola el acorde! ¡Torito Mister Cobra! ¡Ándale Torito Dice! Pega el acordeón Este es el Berraco Echa el macumbiado Sí señor El manejuanito Para que salga este pito Berraco Dice Para Pachito Blase Más descanses Y pelados Hermitas Zaragoza De parte de Luis El Bebelas y la gente de Santa Rosa Sucha Juanaciti De la pena y moda Que rifa sí señor Es sabroso Para sonido Más cervejas Es sabroso Es tan ricos amigo Fader Canelo En este raquero de corazón ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Llevo siendo las curvas del diablo Llevo verrajo de braza Y el famoso cliente ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Antonio Soto y el famoso César La gente de Ixapalapa Venga la corte Y venga Tania Soto, sí señor ¡Andale Tania! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! ¡Ven a calzadores! ¡Saludos para las hermanas Dini y Envia! Un saludo para ellas Un merracazo de corazón ¡Víjole a quien le gusta! ¡Saludos para los hip-machis! ¡Digónico, si siempre contigo Jorge! ¡Venga la lista virada y mi placa! ¡Un saludo a hombre! ¡Víjole a quien le gusta! ¡Víjole a quien le gusta! ¡Ay pinche bebé! ¡Víjole a quien le gusta! ¡Víjole a quien le gusta! ¡Víjole a quien le gusta! ¡Chulo a acordión! ¡Ese truco truco y la bata de Xochimilco! ¡Nicalar Gerardo! Sonido Jenny de la Valle Gómez ¡Sí señor! ¡Verraco! ¿Qué recuerdas hace más de 25 años? ¡Ayer la Valle Gómez en! ¡Sonido Jenny! ¡Viseiglandia! ¡Y mi caralito el gordo! ¡Sonido Britania! ¡Sí señor! ¡Verraco! ¡Víjole a los mujeres y sanzas llegar a los alfas! ¡Las estreñas del gigante Wines y el Chabé! ¡No tenéis! ¡Dicen! ¡Los antenas de Gé! ¡Antínez de Moreno se canta en Gé! ¡Sensión Bosque! ¡En un alante! ¡Para el sonido mágico de Xochimilco! ¡Y aquí con mis sombreros! ¡Y aquí con mis sombreros! ¡El hombre es el DJ que va para los hijos de la madrugada! ¡Se está hablando Kevin Neville y el famoso Oscar Junior! ¡Abró Berraco! ¡Cosé corazón! ¡Verraco! ¡Sola el acordeón! ¡Para toda Santa Rosa! ¡El compa Sandoval! ¡Papa Bebe! ¡Para los brazuelos! ¡Oye! ¡Bien! ¡Verraco! ¡Llega el salón! ¡Llega el salón! ¡La voz del barrio! ¡Venga el sabor, dice! ¡Saludos para la familia Carrillo desde San Pablo de las Salinas! ¡Verraco! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Gracias!